Buenas tardes amigos treneros Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena madrugada Domingo 10 de septiembre del año 2023 En la ciudad de Chajarí, esperando a la bella Domingo 10 de septiembre del año 2023 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 Gracias por ver el video. Y se fue ¿no amigos? Bueno amigos muchas gracias por llegar hasta el final del video. Hasta el próximo.